Max Comunicación, donde la educación, la creatividad y la tecnología se encuentran para construir un futuro mejor. Hola, mi nombre es María Antonia y les voy a presentar el proyecto Max Plan. El aborto escolar es un papel fundamental para el desempeño del proyecto, rescatándolo nuestro por un ambiente sano. Ya que contribuye a la conservación del ecosistema local, al cultiver especies nativas y aplicar técnicas de cultivo sostenible, los estudiantes no solo aprenden sobre la importancia de la biodiversidad, sino también sobre los ciclos naturales. Este espacio se convierte en un laboratorio vivo, donde los alumnos pueden observar y estudiar la interacción entre los seres vivos y su entorno, promoviendo así una profunda conciencia ambiental y un compromiso por el cuidado. Hola, mi nombre es John Anderson y los objetivos de nuestro proyecto ambiental son Fomentar la conservación del ecosistema local A través del cultivo de especies nativas y la aplicación de técnicas del cultivo sostenible, se busca preservar la biodiversidad y el patrimonio natural propio de la región. Desarrollar la conciencia ambiental y el compromiso del cuidado del medio ambiente. Fomentar la conservación del ecosistema local A través del cultivo de especies nativas y la aplicación de técnicas de cultivos sostenibles, se busca preservar la biodiversidad y el patrimonio natural. ¿Por qué deseamos participar de la convocatoria? El proyecto, rescatando lo nuestro por un ambiente sano, se vincula con la implementación de una huerta escolar, MACPLAN, que no solo actúa como una herramienta educativa, sino también como un modelo de conservación del ecosistema local. Este proyecto es altamente relevante, ya que aborda directamente temas títicos como la biodiversidad, la sostenibilidad y la educación ambiental, desde el reconocimiento del entorno natural como un patrimonio digno de cuidado. MACPLAN, donde la educación, la creatividad y la tecnología se encuentran para construir un futuro mejor. MACPLAN.